Lo mismo que el hombre extrae el pan del corazón del horno, el río le da al pescador el pan del agua. Ese relámpago vivo, escamado de distancia, ese vértigo, esa aventura, ese destino que pone en sus manos la llama de la vida y la eternidad de la muerte. Somos apenas el rasgar de un fósforo en los milenios. Y pez y hombre y río y fuego del camino vamos hacia un fin inexorable. Saberlo significa renacer cada día. Somos apenas el rasgar de un fósforo en la eternidad del día. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena, un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. A la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barbarrala, piel morena, ojo de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. A la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. Altyaz al vio para el otro conmigo el río Paraná. Altyaz al vio para el otro conmigo el río Paraná. A la vida es un río per amperador. Gracias.